Bueno, bienvenido a un nuevo programa entonces sobre la historia de la historieta. Decíamos la otra vez que en la antigüedad había muchas cosas que hoy podríamos llamar historieta por su confusa definición que incluye todo tipo de actividades humanas o no representadas a través del dibujo. Por eso podemos decir que justamente antes de la imprenta la necesidad de comunicación pasó de la forma oral a la forma escrita, estandarizándose en pictogramas, como el que vemos, y si, siempre es para el otro lado, o para allá, ahí está. Ese pictograma por ejemplo es de nativos americanos. Bueno, entonces en la Mesopotamia ya hacia el 8500 a.C. estaban llamados los Calculi, unas fichas de arcilla con diversas formas geométricas y representaciones de animales que seguramente se usaban para computar cómo iba la cosecha y el ganado. Posteriormente aparecen los sellos cilíndricos que sirven para imprimir símbolos y dibujos sobre arcilla o soportes similares como aparece en el Valle del Indo. Estos sellos se van perfeccionando y adquieren más detalle en la cultura sumeria. Por eso todo esto podría ser un antecesor de la historieta. Si te gustó dale like, compartilo y poné la campanita para nuevos videos.